Hola, mi nombre es José y su nombre es Natalí. Nosotros vivimos en Orense. Orense es una fantástica ciudad porque es tranquila y bonita. Aquí nos celebramos el consuelo de fiestas. En los años de semana, ¿verdad? En los años de semana, ¿verdad? ¿Tú, Verdad? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? También ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¡Adiós! ¡Nos vemos!